Veo otra vez, hoy no tengo ni p*** ganas de trabajar, pero ni p***. ¡Cállate! Es Eko. ¡Eko, cállate! Joder. Joder. Ya que hablo con él, para que me diga a ver qué pongo aquí. ¿Esto qué es? Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué voy conduciendo? ¿Qué pasa? Pues que no tengo aquí, dí solo a la Naji. El directo del directo. Es que van en directo ellos. ¿Pero directo desde vuestro canal? Claro, porque hemos entrenado. Hemos entrenado en directo. Tengo la pantalla así. ¿Pero eso qué es? Pues yo qué c*** sé. Ah, porque Aaron lo desconectó ayer, creo. ¿Lo dejaste todo igual desconectado? Ah, vale. Pues, vale, escúchame. Enfoca el ordenador. Aaron, Aaron se tenía que dedicar. Calla, que tan difícil es. A la pornografía. ¿Te quieres callar? No. Venga, ¿qué? Enfoca el ordenador. Pues si me estás enfocando... Enfoco el ordenador. ¡Pero cállate! Aaron. ¿Qué es el que es? Aaron, lo jodes todo. ¿Te quieres callar? Se tenía que dedicar a la pornografía. Coño, cállate. Venga, ¿qué? Ahora, clica izquierdo encima de la imagen de Tomás. Decir lo mismo de siempre, Isabel. Vete a tomar por c***. Que ya lo ha hecho cien veces. Vete a tomar por c***. Izquierda. Izabel, clica de dónde está Tomás ahora mismo, con la izquierda. ¡Hala! ¡Hala, bailo Cascas! ¡Pero, ¿dónde está la imagen de Tomás? Que sale en mi imagen. ¡Hala! ¡Hala, bailo Cascas! ¡Ainara, por favor! ¡Aina! ¡Ay, espérate, golotrilo! ¡Eco! Ponme paquito al chocolatero. Al final cuelgo porque no me deja. Vamos a ver, Ainara. Despacito, hija. Sí. Porque eres una trondiles. ¿Dónde está Tomás con el clic izquierdo y cuando le des luego con el clic derecho? A ver, ¿dónde está Tomás? Tomás está en la mesa. En la imagen. Entonces, ¿qué pantalla? No, ¿dónde está Tomás? Ya, en la pantalla, pero ¿dónde está él físicamente? No. ¡Ulu, lulu, 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 lulu! ¡La que se va a liar! La pantalla del ordenador, el monitor. Sí, la única pantalla donde sale la imagen. Botón izquierdo, ya lo he hecho. Mira, botón izquierdo. ¡Ulu, lulu, lulu, lulu! Ahora tiene que salir... Ahí, proyector. Y es la última. La SKT. ¿Aparece ya? ¡No! ¿Arriba a la derecha no aparece? A ver, enfócame la pantalla de arriba. Este se cree que yo soy su normal. ¡Ah, vaya! ¿A otra qué? ¡Hija puta, qué mala está! ¡Judí, qué mala está! La Virgen. Al menos a Inara para el que tiene mejor voz a lo mejoraron tiene algo que ver. Espérate, que como... ¿Lo has tirado todo, María? ¿Estás hablando? Sí, Tomás. ¿Somos golondrinos también? Lo has tirado todo. ¡Joder, callaros todo, por favor! Inara, ¿sabes dónde está el misal del cura? ¿El misal del cura dónde está? ¿El qué? ¿El misal del cura? A ver, Isabel, que esa pantalla se cambió por la de ayer. Dale a otra. Me ha dejado negro. Pues en vez de dar una pantalla con otra y si no con otra y así. ¿Pero de qué? ¿Y dónde hay más pantallas? Pero, Isabel, ¿vos le haces eso? Lo de agregar pantalla, clic izquierdo, clic derecho. En vez de darle a la última, le das a la penúltima. ¿Qué es eso? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Joder! Ahora se me ha ido el chat. Bueno, la chiquita, ¿de verdad? ¿No hay como más? ¿Por qué trae el chat contra el casito? ¡Ay, qué gracia! ¿Os hace gracia? Pues a mí no. Vale, ahora dale a agregar a otra pantalla diferente. Agregar a otra pantalla diferente. Yo quiero el misal del cura. Que ya tengo la pantalla allí. Yo lo que quiero ahora es el chat en la pantalla. A ver, el chat, chat, no. ¡Pero cállate! A la final me la cargo yo. Vale, pero entonces no podéis tener el retorno. ¿Y qué coño es un retorno? ¡Que no le hables en extranjero! Vale, dale a este... No, paneles, creo. Arriba de todo, a la izquierda. A ver, enfoca, más de cerca. ¿Y dónde está paneles? El cuarto, archivo, editar, vista, paneles. ¿De qué está hablando? Arriba del todo, justo arriba, 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 arriba. Está hablando de panadería. ¿Dónde más arriba? Paneles. Ahí, te lo ha saltado, te lo ha saltado. Ahí, paneles, sí. Y te tiene que aparecer chat. ¡Chat, chat! ¡No, chat, chat, no! ¡Chat! Vale, ahora, ¿dónde se está viendo eso? Vale, ahora... ¡Uff! ¡Chat del stream! Y mantén pulsado. Mantén pulsado. Y arrastralo hacia arriba. Porque lo has dejado configurado hacia arriba, ¿verdad, no? Sí, esa cara no me convence. Pues no, pues no. Yo tenía mi chat ahí y ahora no lo tengo. Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Lo siento y sabes que me estoy muriendo. Es que está siendo muy gracioso. Sí, graciosísimo. Que es la una de la tarde y que tengo que fregar. Vale, lo tienes que abrir desde el Chrome, ¿no? Desde el Chrome. Vale, pues escúchame. Abre, ponte en el icono más abajo de la izquierda. Abre el chat desde Google, ¿te acuerdas? Desde Google, ¿te acuerdas de abrir el chat o no? Te tienes que abrir el Chrome, el Google. Abajo a la izquierda, dale al Windows. Pero si ya lo tengo, espera un momento, espera un momento. Lo voy a hacer yo a mi manera. Espera un momento. Gestor del stream. ¿Dónde está aquí el gestor del stream? Dale ahí, a la ruletita esa incompleta. A la ruletita incompleta es que yo también... A ver, Isabel. Déjame a mí. No, esto no es. ¿Para qué lo llamas? Dale, a página de desgenerador y a gestor del stream otra vez. Hazme caso. ¿Puedo cerrar esto? ¿Esto lo puedo cerrar? Vale, ciérralo y vuelve al abrir. Será más fácil, sí. Y ahora déjame un momento, como yo lo hago siempre. Ahora se me ha ido el bugue. ¡Ay, la hostia! Ahora se me ha ido el bugue y no lo tengo en ningún lado. Mira, de verdad, es que cada vez que tocáis algo... La culpa, darón, que debía dedicarse a la promoción. No te metas aquí, que no vamos a quedar sin cobertura, ¿no? Dos mil años más tarde. Ya, tú, un momento. Señora María, arregle usted el ordenador. Yo me he salido de huida. He puesto viento por medio. Que corra, que corra el viento. Vale, dale. Pero enfócame bien el chat. Ahora ahí, ventana emergente, como siempre. ¿Y dónde está la ventana emergente? Uy, la que está liando. Agárrate, Antonia. Le tienes... Le tienes que dar a la... A ver, enfócame a la ruleta de abajo, a la ruleta. No, a los tres puntos. Que los tres puntos no aparecen por ningún sitio. Uy, qué poco falta ya. Yo qué cojones sé. Uy, qué poquito falta. Qué cabra que la tienes. Uy, madre mía. Baja para abajo. La cámara, la cámara. Vale, baja, baja. ¿Ves la ruleta con un punto rosa? Ahí. A la ruleta con un punto rosa. Ahí. Ahora, ponchate en ventana emergente. Te tiene que salir. Eh, estoy fuera de lugar. Estoy en la puerta esperando que haya una resolución. Va a salir corriendo. Vamos. ¿Cómo se van a entender? Una del extranjero y una de Ciudad Real. ¿Cómo se van a entender? Por señas. Una tecnidad más tarde. Vale. Ya está. A ver, déjame un momento. Señora Isabel, le agradecería si pudiera poner en la pantalla principal el OBS. Ahí está. Muchas gracias por su consulta. Le voy a pasar una encuesta de agradecimiento. Gracias de corazón. ¡Hala! ¡Adeu! ¡Adeu! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Madre mía! Tenéis que empaquetar todo. ¡Hala! ¡Adeu! 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 ¿Cómo valoraría el servicio que le ha dado la atención del cliente siendo uno? ¡Un cero! ¡Hala, Dios! Cualquiera la toca al culo. Pero bueno, si lo he cerrado. ¡Que no siga hablando usted, oiga! ¿Alguna cosa que quiera comentar para mejorar? ¡No, no siga hablando usted! ¡A estudiar, Isabel! Muchas gracias. Le recuerdo que la conversación está siendo grabada. ¡Hija de p... ¡Y me cuelga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!